Como centro de cultura y de vida intelectual, la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, está abierta a todas las corrientes de pensamiento en los sectores sociales y étnicos, tanto de la ciudad como de la región. Sus inicios datan de marzo de 1948. Su primer programa académico fue Ingeniería Electromecánica y en 1949 dio paso al de Ingeniería Civil. En 1966 se crea el Pregrado de Administración de Empresas, posteriormente nace Arquitectura y en los 70s las Ingenierías Industrial, Química y Eléctrica. En la actualidad cuenta con 11 pregrados, 11 especializaciones, 16 maestrías y 6 doctorados, Ingeniería Química, Industria y Organizaciones, Ingeniería Automática, Matemáticas, Ingeniería Civil y Administración. Además están en propuesta la construcción de los Doctorados de Ingeniería Eléctrica y Ciencias Física. Como resultado de estas proyecciones, la sede Manizales cuenta actualmente con una población de 4,825 estudiantes en pregrado, provenientes de 32 departamentos del país y 805 estudiantes en posgrado, de los cuales 111 están cursando estudios de doctorado. El 55% de los profesores de la UN en la capital de Caldas, es decir, 143 docentes, tienen formación doctoral, lo que representa una prenda de garantía para los jóvenes que inician la vida universitaria. Además, la meta para 2020 es llegar al 70% de profesores con este nivel de formación. Cuenta con 45 grupos de investigación, 15 de la Facultad de Administración, 23 de Ingeniería y Arquitectura y 7 de Ciencias Exactas y Naturales. 36 de ellos están reconocidos por conciencias. De este proceso se destaca que el 25% de los grupos de investigación categorizados por conciencias en A1, en el eje cafetero, pertenezcan a la sede de Manizales. En el caso específico de Caldas, de los 13 grupos categorizados como A1, 8 están adscritos a la ON y 14 de sus investigadores hacen parte del grupo de los 500 expertos más citados en la web. Todos los programas curriculares de pregrado tienen acreditación de alta calidad. De otro lado, las maestrías en Administración y Ciencias Física también recibieron este reconocimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional. La sede de Manizales tiene convenios de doble titulación con universidades de alto prestigio internacional de países como Francia, Alemania, Italia, España y Estados Unidos, lo que permite a nuestros estudiantes construir redes de conocimiento. Algunas de estas escuelas son el Instituto Politécnico de Grenoble, la Escuela École des Ponts Paris-Tec de Francia, la Universidad de Salerno, en Italia, donde se tiene un convenio entre la Maestría de Ingeniería Industrial de la sede y la Maestría de Ingeniería Mecánica de esta institución de educación europea. Además, la maestría en Administración adelanta también la doble titulación con la Universidad de Viadrina, Alemania. Cuenta con 31 laboratorios en donde se integran actividades de docencia, investigación y extensión, propendiendo por una gestión eficiente. A partir de una sinergia y proyección conjunta, la sede de Manizales continúa fortaleciendo su infraestructura física al servicio de la academia. Con respecto a la infraestructura de su planta física, actualmente se destaca la construcción del bloque S, en el que se tendrán laboratorios de ingeniería eléctrica, electrónica, computación y estructuras. Su inversión inicial asciende a 31 mil millones de pesos. También se resalta la construcción del bloque W, en el que funciona la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, con una inversión de 12 mil 744 millones de pesos. Igualmente, para el bloque L, de Química e Ingeniería Química, se destinaron recursos que ascienden a los 14 mil 202 millones de pesos. Desde hace 20 años, y a través del Instituto de Estudios Ambientales IDEA, se ha operado y mantenido las estaciones meteorológicas e hidrometeorológicas, y últimamente las sísmicas y freatrimétricas, que trabajan en tiempo real en la ciudad. La UN entiende la gestión del riesgo como una estrategia de desarrollo y transformación, es decir, que plantea soluciones de sostenibilidad y mejoramiento de la calidad de vida de las personas, identificando y evaluando las amenazas y la vulnerabilidad, y proponiendo también las acciones que se deban realizar para anticiparse, y evitar o reducir el riesgo en forma correctiva y prospectiva. De otro lado, en la UNC de Manizales, se sigue fortaleciendo la estrategia de emprendimiento e innovación, que convierte a esta institución en líder en emprendimiento en el eje cafetero. Desde el Parque de Innovación Empresarial, 63 empresas reciben acompañamiento gratuito en procesos de aceleración y crecimiento presencial. 12 de estas empresas tienen presencia permanente en el campus de la media. También desde el consultorio administrativo, se han apoyado a cerca de 500 MIPIMES y emprendedores de Belalcázar, Bácora, Salamina, Chinchiná y Viterbo, en donde se han identificado las vocaciones productivas de estos lugares para explotarlas de la mejor manera. El Instituto de Biotecnología y Agroindustria de la UNC de Manizales gestiona, coordina, promueve y ejecuta actividades relacionadas con la innovación en las áreas de biotecnología industrial, agroindustria e industria alimentaria para apoyar la competitividad regional y nacional, mediante la incorporación de conocimiento, la agregación de valor y el aprovechamiento integral y ambientalmente sostenible de materiales de origen biótico. La sede fue la pionera en Caldas y al interior de la UN en avanzar en la realización de la Cátedra de la Paz, que tiene como principal objetivo dar a conocer un contexto del conflicto armado en Colombia y, a su vez, los avances del posconflicto. Recientemente creó el Diplomado Historia, Construcción de Paz y Posacuerdo en Colombia, que cuenta con la participación de oficiales y suboficiales del Batallón Ayacucho de Manizales y de la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez de la Policía Nacional, docentes de municipios de Caldas, jueces, magistrados y funcionarios de la rama judicial, de delegados de la Defensoría del Pueblo y de empresas del sector privado. De igual manera, adelanta periódicamente programas de extensión que integran a los diferentes sectores sociales. Entre ellos se encuentra el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica P.A. Macaldas, con jóvenes de Riosucio, Filadelfia, La Merced, Marmato y Zupia. También ejecuta el Proyecto Termacolores para articular oferta termalística y cultural en Puracé en el Departamento del Cauca. Innovación y gestión tecnológica, consultorías y asesorías, interventorías, evaluación de programas y políticas, servicios de educación, educación continua y permanente, proyectos de creación artística, extensión solidaria, proyectos de cooperación internacional, planes de ordenamiento territorial, calidad de la educación, recuperación arquitectónica, entre otros, que consolidan a la UNI como una de las instituciones vinculada con las necesidades de la comunidad y los procesos que apalancan el desarrollo de la región. La Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos. 150 años construyendo país. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos.